¿Qué es lo que me gusta? Eso significa que no me puedo fiar de ti. Y... que eres un desertor también es mentira. ¿No? ¿Eres como por ella? Todo lo tiro de especulación. Y si te mentiras, porque te necesito la mirada. ¿Y eso es a ti? No me vas a dirigirme la palabra. Buenas noches. No me voy a placer. Pero yo ahora mismo no puedo. ¿Qué si quieres ver lo que puedo? Te quiero. Te quiero.